Antes de nada chicos y chicas, abajo en la descripción tenéis un pedazo de sorteazo Le dais like al vídeo, vais al link de abajo y ya está, ¿de acuerdo? Y en ese link os aparecerá un botón donde pone participa Elegís el juego que queráis y lo tenéis gratis, aunque valga 400 euros gratis Y ahora, al vídeo Muy buenas a todos chicos y chicas, soy Zerendaz y bienvenidos al nuevo videazo Y en esta ocasión traemos un nuevo meme que no me esperaba para nada Que por la cara saliera así, porque sí Pero me he hecho mucha gracia porque además en mi canal soy Duncario Ya sabéis, Zerendaz Pero se dice secundario, Zerendaz, no soy Duncario Que ya no tienes ni puta idea, ¿vale? Si eres nuevo en este canal, no vengas de listo, ¿vale? Te muere, te muere Lo dicho, en Zerendaz estoy subiendo toda la saga del Crash Bandicoot Remastered Y me lo estoy pasando en grande y la verdad que no me esperaba este memo Bien siempre sé lo que voy a ver, o más o menos Esta vez no tenía ni idea Pero ni idea Pero tanta gente me lo ha pedido, tantísima gente Debido a lo anterior mencionado Que no me he podido resistir a hacerlo Y la verdad que me he echado unas risas interesantes Con algo que no me esperaba Muy musical Muy chulo, vamos al vídeo ¿Qué es esto? ¿Qué? ¿De dónde coño ha salido esto? Esto es lo de... Ataca Que coño es esto Esto es lo de Me hace mucha gracia Lo habré visto como 50 veces Este trailer y siempre me hace gracia Que ganas le tengo a esta peli Esto me recuerda al doblaje Del bananero, era del marito Madre mía, Uka, Uka Es un globo Wow Este video que era Matrix en 5 segundos Y decía, wow, y ya está Me pasa menos Es que se le forma, tío ¿Por qué? Es Windows No lo entiendo Buah Qué grande fue verlos en el W1 Un día después que A Linkin Park No me he pronunciado Sobre Linkin Park Pero tengo que deciros Que me dolió bastante Me dolió mucho Enterarme de esto De hecho hasta pensé Hacer algún video relacionado Con el tema Quizá lo haga Porque significó mucho para mí Pero no es el momento ¿Por qué? ¿Por qué? Qué puto mal rollo daba Qué puto mal rollo daba oh damn oh damn oh damn here it's Johnny you got a war base? war base that's a war base, now let me see your war base war war shit, you didn't get what what i want to go to bed maybe in a few years how about now i prefer the real raven okay i said the real raven ostia mira que no me lo esperaba tio ostia puta mira que tenia que ser algo con el crash pero no me lo esperaba si tio con el crash parece que estoy hablando del del tío que me pone o algo el crash me he dado cuenta de que hemos sacado una evolucion vale y hemos llegado a una bifurcacion en el que tenemos el don lau don lau vale el original la compilacion como tal y luego tenemos algo donde descubrimos cosas nuevas como el ultimo meme de lo maewa o todos esos rollos y me gusta me gusta saber que pueda haber compilaciones tal cual que de hecho tengo ya una que me paso un suscriptor y la verdad que tiene muy buena pinta que bueno que tiene buena pinta esta ya grabada me tengo que meterle mano simplemente jaja y luego por otro lado podemos ir probando estos memes estos descubriendo cosas entrando en el fondo de internet y me gusta me gusta haber podido bifurcar en dos partes no es una evolucion super natural evolucion totalmente natural me encanta como tienen que ser las cosas sin forzarlas ni nada simplemente salen chicos y chicas si os ha gustado abajo en la descripción tenéis un montonazo de cosas interesantes compartid el video más de un favor gigante y recordad suscribiros al canal para partiros del ojal si se entiendas hasta la próxima si 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 si